La balanza se ha roto. Esta es la ciudad de la luz. Al otro lado de la frontera está la tierra de las sombras. Nosotros tenemos nuestra reina como ellos tienen la suya. Un día, una niña como tú llegó desde la oscuridad. Nos dijo que era una princesa. Nuestra reina la acogió y celebramos la fiesta. Al día siguiente, la princesa había desaparecido. Y sin el hechizo no pudimos despertar a la reina. Peligrosas sombras, pájaros negros y cosas terribles surgieron de la oscuridad. ¿Sigues hablando del hechizo? ¿Qué clase de hechizo?